Gracias a Carolina por su comentario del día de hoy. Arismendi está en la calle, hay protestas en algunas calles de San Francisco de Macorís. Vamos a ver, Arismendi, buen día, cuéntanos. Buenos días, Arismendi. Sí, muchísimas gracias. Así mismo es, luego de realizar un recorrido por las principales calles de San Francisco de Macorís, en esta ocasión me encuentro en la calle principal del Gran Vista del Valle. Específicamente en la esquina caliente, como tradicionalmente se le conoce. Pueden observar ustedes donde acá sí hay escombros y basura en las calles, tras el llamado que realizara en el día de ayer el colectivo de organizaciones populares, quien llamó a protesta en algunos sectores de San Francisco de Macorís, como calentamiento del proceso huelgario, el cual está programado para el día 14 y 15 del mes, es en curso. Hay que decir, señores, que en la avenida Libertad, en San Francisco de Macorís, se pudo también observar quemas de neumático a tempranas horas de este martes, específicamente en la avenida Luperón, esquina Libertad, la principal avenida que comunica el Hospital San Vicente de Paul. También pudimos observar que estaban incendiando neumáticos en la Bienvenido Fuertes Duartes, en la calle 4 específicamente. Y pueden observar acá en esta calle principal del Gran Vista del Valle, el gran cúmulo de basura que se puede observar allá al fondo, frente a frente, señores, a la policlínica de esta populosa barriada. Y es preocupante la gran cantidad de basura que se puede observar en este sector. Destacar que el colectivo de organizaciones populares ha enfatizado, ¿verdad?, en que las autoridades competentes le han fallado al pueblo y por eso ratifican una vez más este llamado. Y recordar que hace apenas unas semanas las autoridades se comprometieron públicamente a realizar más de 11 obras en toda esta zona. Sin embargo, a la fecha las mismas no han podido ser iniciadas. Y pueden observar, esto es lo que se vive precisamente en este sector de Vista del Valle, donde debemos destacar que a pesar de los escombros que están en la calle, el tránsito fluye de manera normal. Una gran cantidad de vehículos ya a esta hora de la mañana en el Gran Vista del Valle. Y nosotros estaremos a la expectativa, ¿verdad?, pendiente a todo lo que pueda ocurrir en esta ciudad del Jaya tras este llamado a protesta por parte del colectivo de organizaciones populares. Es toda la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes al estudio. Gracias a Arismendi, la antigua, por sus reportajes. Ahí ustedes vieron cómo están las calles de San Francisco, llena de basura.